Hola, soy Mariluz. Os estoy contando la historia de España de Mario de la EBAU. Estamos en el bloque 1 y vamos a hablar de la pregunta 2. Pero antes de iniciar la pregunta quiero aclararos una cosa. Después de ver la pregunta número 1, quiero deciros que después del Neolítico se inició la edad de los metales. Como veis en la cronología, ha aparecido la edad del cobre, luego la edad del bronce, y más tarde la edad del hierro, hacia el primer milenio antes de Cristo. Bien, en esa época situamos la segunda pregunta que dice, explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana, en relación con la influencia que recibieron de los indoeuropeos y del reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. Bien, entonces, hacia el primer milenio antes de Cristo, la edad del hierro, los pueblos extranjeros que procedían del centro de Europa, que eran los celtas, y del mediterráneo oriental, que eran fenicios y griegos y luego Tartesos, llegan a la península ibérica. Y entonces, ¿cuál es la influencia que ejercen? Pues bien, os cuento. En el siglo III a.C., en vísperas de la conquista de los romanos, la península ibérica estaba constituida por pueblos muy diversos, como podéis ver en este mapa. En el área ibérica, es decir, la zona sur y levante, que figura en el color marrón clarito en el mapa, vivían ahí los descendientes de los indígenas prehistóricos. Y al recibir la influencia de las civilizaciones griegas y fenicias, aumentaron su grado de civilización. Eran una economía rica, basada en el comercio, y usaban la moneda en los intercambios. La estructura social estaba bastante evolucionada, y se dividían en grupos diferenciados por su poder, y su riqueza, que comprendía desde la aristocracia hasta los esclavos. Bien, su organización política era como la que tenían los griegos y los fenicios, es lógico, porque recibieron su influencia. Eran las denominadas ciudades-estado. Y su forma de gobierno era monárquica, y contaban con asamblea, senado y magistrados. Bien, por otro lado, esa es la área ibérica, que está dibujada en el mapa en el color marrón clarito. Por otro lado, tenemos la otra zona de España, que era la del norte, centro y oeste, que recibieron la influencia de los pueblos de las invasiones indoeuropeas del centro de Europa. Bien, en esta zona se incluyen los... Bueno, esta es la zona del área celta, que ocupa lo que he dicho, el norte, el centro y el oeste, como veis en el mapa, con el color verde clarito. Y también se puede incluir en esta zona los celtíberos, que los celtíberos ocupan la zona del centro, centro oriental de la península, y son los pueblos indígenas que se fusionaron con los celtas y que asumieron su cultura. Esos son los celtíberos. Pero por otro lado está el área que es celta, solamente celta, que estaban más atrasados, y había diferencia según unas zonas u otras dentro de los celtas. Los que ocupaban la zona del centro y del oeste estaban más desarrollados cuanto más próximos se encontraran a los pueblos ibéricos. ¿Vale? Sin embargo, los celtas que ocuparon las zonas del norte, como son los galaicos, los astures, los cántabros y los vascones, presentaban un nivel de vida mucho más bajo de desarrollo debido a su aislamiento geográfico. Creo que ha quedado claro esta pregunta. Las dos, hacia el primer milenio antes de Cristo, en la Edad de Hierro, empiezan a ver las primeras poblaciones de pueblos extranjeros en la península ibérica. Unos vienen del centro de Europa, que son los indoeuropeos, y que ocupan la zona celta, la que hemos hablado, que está en verde clarito, la del norte, el centro y el oeste. Dentro de ellos están los celtíberos, que son los indígenas que se mezclan con los celtas, y que ocupan la zona centro y oriental, y que asumieron su cultura, y otro, los que eran solamente celtas, que eran pueblos diferentes, según unas zonas más desarrolladas que en otras. Los que estaban en el centro y oeste de la península, estaban más desarrollados cuanto más próximos estuvieran a los íberos. En cambio, los que ocupaban la zona norte, como eran Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, al estar más aislados geográficamente, tenían un nivel de vida más bajo, estaban menos desarrollados. Eso es por la parte del área celta, la que está en verde clarito, es decir, que son celtas y celtíberos. Y por otro lado, el área ibérica, son los que ocupan la zona marrón del mapa, que son los que están en la parte del sur y del levante, que recibieron la influencia de los pueblos que vinieron del Mediterráneo oriental. Fueron los fenicios, los griegos, los tartesos, eran pueblos comerciales, y consiguieron a esta zona, influir a los indígenas de esta zona, y mejoró su desarrollo. Su economía era rica, basada en el comercio, utilizaban la moneda, su estructura social, puesto que tenían dinero, pero estaba diversificada, en función del poder y la riqueza. Así iba desde los que eran la aristocracia hasta los esclavos. Y también su organización política, también recibieron la influencia de estos pueblos en la organización política en las denominadas ciudades-estado, con formas de gobierno que eran monárquicas y que contaban con la asamblea, el senado y magistrados. Vale, pues aquí damos por terminada esta pregunta.